Conozco mi cuerpo y lo cuido Las enfermeras del grupo de salud del Ayuntamiento de Bilbao han venido al instituto Han traído unos dibujos para que los relacionemos con el cuerpo Ropa interior, partes del cuerpo Y nosotros los hemos colocado Nos han hablado de cómo y cuándo ducharnos, lavarnos el pelo, lavarnos los dientes Que nuestro cuerpo no se toca Y nos han regalado un cepillo de dientes Para que lo utilicemos en casa Agur Y nos han regalado un cepillo de dientes